Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Ah, mira, Tati. Llegó por dicha. Y sí, es que llegó como de última, ¿verdad? O sea, porque pensé que... No. Yo creo que la gente no se... ¿Qué pasó? ¿Ya había teletón otra vez? No sé, güey. ¿Qué pasó, güey? De ayuda a los artistas. Pero oiga, Tatiana, ¿cómo se llama el caballero de la camiseta de Cartago? ¿Cómo se me olvida siempre? Ya lo había dicho. ¿Cómo se llama? Ahora que lo que me molesta un poco es que... Ahora es de Cartago, ¿no? Porque tiene una camiseta de desaprisa. Entonces, de ser de cartaginesis... Ay, qué pena. Disculpe mi daltonismo. Felicitaciones. ¿Cómo es que se llama? Oscar. Oscar, sí, cierto, Oscar. Sí, me vine rajando que ya lo había dicho como si se acordara. Ah, no, yo lo que hago es que yo finge. Yo busco una manera en la cual alguien más le tenga que preguntar y apenas él dice el nombre, yo automáticamente le digo Oscar, güey, Oscar. Ese es el toque de la hipocresía más perfectamente desarrollado. Felicitaciones a los africistas presentes en caso de por su título número 35. ¿Estoy bien o correcto? ¿35 campeonatos ya? No sé yo. ¿35? Pues felicidades, ¿verdad? Y, hey, seamos francos, el hecho de que la liga ahora tenga esta especie de maldición de que no llega a la 30, ya se está viendo gracioso, ¿verdad? Sí. Yo quiero que se mantenga así. Yo estaba preguntándole a la gente por qué, a la gente que está... De hecho, es muy curioso porque mi barbero, Ran, no sé si les comenté al respecto. ¿Qué vas a Ran Salón? Ran Salón, sí. Ran, el heterosexual es tan heterosexual que no solo está casado, sino que le encanta el fútbol, ¿verdad? Sí, va al estadio y se da de pichazos con las barras. Entonces, es curiosísimo porque yo les estaba preguntando... Estaban con otros clientes ahí, ¿verdad? Y entonces les estaba preguntando que qué carajos pasa con la liga. Porque yo no sé, yo estoy... Entonces, me empezaron a contar todo el drama de que contrataron, parece que un par de entrenadores que le salieron carísimos y que los estafó y que... Sí, 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 sí. Y que pasaron un montón de cosas, o sea, como que... Entonces, después me hablan del caso de Jonathan McDonald, que parece que es más los problemas que da que lo que... Que el beneficio que trae. Que el beneficio que trae. Es cierto. Y que lo pasan expulsando y que les cuesta un montón de plata en multas, ¿multas será? Multas porque lo expulsan, es pleitero, es indisciplinado, es alguien problemático. Y tras de eso no... Y no es como el más efectivo en la cancha a la hora de responder. Y yo les decía, puta, pero estamos en una situación de crisis el equipo, ¿por qué no contratan como a los carajillos que están en las ligas más bajas? Se me ocurre a mí que no sé nada de esa vara, ¿verdad? Es que se han juntado varias cosas. Gastaron una millonada en traerse a un técnico que era famoso en los noventas y ochentas. O sea, uno que claramente ya su valor de mercado bajó un montón cuando a usted lo contratan en Costa Rica. Ajá, ajá. Cuando usted jugaba y entrenaba en la Liga Española. Ajá, ajá. Benito Floro. ¿En serio? Benito Floro lo contrataron en la Liga y Benito Floro duró, pucha, dos meses, algo así. O sea, el MAE era relevante cuando después de una mejenga uno ponía ALF. Exacto. Es como nosotros que sigamos todavía hablando y le llamamos comedia, digamos. Algo así. Es el equivalente ya. Eso pasó con Francisco Pacho Maturana cuando lo contrató a la selección de Costa Rica acá. Entonces, pero ¿quién puto es Maturana? Ah, mal, mal. Fue técnico de la selección de Colombia, la gloriosa selección de Colombia del 90. Encima en el 90, huevón. O sea, era una cosa que nos traemos a leyendas viejas, huevón. Ajá, ajá. Entonces, la Liga cometió ese error, pero ese error lo han cometido otros equipos. A prisa no contrató a Badoo. Años después de que Badoo había sido la leyenda en la Liga y luego en la selección, ¿verdad? Y toda la verdad. Yo recuerdo algo. Yo recuerdo ese nombre, Badoo. Sí, sí, sí. El brasileñito. Era como un Yoda. Brasileñito. Era chiquitito. Era como el Yoda del fútbol. Badoo y Eira era el... Este MAE que no sabía ni mierda de técnica. Nada técnico. No sabía una mierda técnico, pero los jugadores lo adoraban porque era el motivador. Motivador. O sea, era motivado, porque todo lo que sabía ser el MAE era, hay que tener al jugador motivado. Y era como bueno, bueno, el MAE, como buena gente. O sea, nunca se le vio planteando táctica propiamente como si fuera un estratega de fútbol. Ajá. Nunca. Lo único que sabía era motivarlos. Era un buen motivador. Era un MAE que debería estar en los TEDx pura vida. Pero por alguna... No por el TEDx, sino por el pura vida. Pero por alguna razón los jugadores jugaban desordenado. Ajá. Era en un despiche, era jugador. Mejenga de canchas abiertas, pero ganaban. Ah, ya. Entonces... Yo no sé por qué yo recuerdo estos datos cuando me vale tanta verga el fútbol. Yo no sigo el fútbol, pero recuerdo estas varas y luego lo comento. Esto fue el famoso fatídico episodio del intento de clasificación de Costa Rica al Mundial de Francia 98, que no se fue. Ah, yo recuerdo. Pero estaba todo puesto para ir. O sea, estaba Costa Rica lista. Iba de primera en la primera ronda para clasificar. Más o menos como hace unas semanas estábamos con los números bajísimos de contagios de COVID. Y como ven los ticos, nos confiamos y se viene toda la mierda. Aplica para normas sanitarias, aplica para fútbol, aplica en la vida, aplica en TNT. Así. Entonces, Badú era el técnico de la selección de Costa Rica. Todo iba bien, pero a la prensa no le cuadraba el hecho de que el Madú no... La prensa decía, coma mierda, ese Madú no es un técnico. Es un puto motivador. Si quieren, lo dejan ahí en el equipo como motivador. Aquí necesitamos un técnico. Es así como con Jesucristo, Madú se le destituyó bajo el pretexto de que me cae mal. Esa es la razón. Y Badú no fue el que clasificó a... No la clasificó, pero la clasificó a algo, yo creo. Creo que Irán... Años después logró clasificar a Irán. O sea, se fue al Medio Oriente el hijo de puta y logró clasificar a Irán a un mundial. Yo creo que fue al de Sudáfrica. Creo. Lo tengo así muy vago. Y ya se murió, ¿verdad, Badú? No, está vivo. ¿Está vivo? Sí. No, Badú va a vivir mil años porque es Yoda. Es como una tortuga. Sí, 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 sí. Es que es... Y Badú es una vara rarísima porque acá decían que era brujo. O sea, todas las mierdas creyenseras se las aplicaron a Badú acá. En ese entonces era el ejército de periodistas deportivos que controlaban, ¿verdad? Quién se quedaba y quién no, ¿verdad? Eran como los charlatanes estos, empezando por Everardo, Javier Rojas. No, hombre. Este, Lardilla, Luis López Rueda. Que opinaban y... Mario Segura. Opinaban y generaban cambios. Esos eran el Sanedrín, ¿verdad? O sea, el legítimo Sanedrín que decidían si Jesús podía predicar o no, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Entonces, básicamente, aquí debe estar Don Jorge Vilches feliz porque es el único que probablemente recuerda. Ah, sí, Don Jorge está exactamente en su charco. Ya esta vara se convirtió en uno de esos programas de comentarios deportivos de dos roquitos. Sí, porque yo estoy contando algo de hace puta, ¿verdad? 24 años. Porque la clasificación a Francia 98 fue en el 97. Cosa más fea, madre, lo que caímos, madre. Sí, y bueno, la cosa es que a Badu se le destituye y Costa Rica, ¿qué pasa? Se va para la mierda, la clasificación, porque todos los jugadores ya estaban felices y acostumbrados a Badu. ¿Y a quién les amparo? ¡Ay, Mike! Ojo, ojo, ojo. En la primera ronda, Costa Rica juega contra Guatemala. Costa Rica gana. Pero la prensa de acá eyaculó de ver jugar a Guatemala. Ajá. Entonces, ojo a la vara, ojo a la vara. Todo el mundo, Javier Rojas, Everardo, todo ese poco, de viejillos, majaderos, empezaron a decir, pero vieron el esquema táctico de Guatemala. Imagínense ese esquema táctico con el talento que tenemos acá. Ajá. Entonces, una vez que se le despidió a Badu Vieira, se trajeron a este argentino, que era el técnico de la selección de Guatemala, que no clasificó, porque ya Guatemala estaba afuera, ya en primera ronda. Ajá. Y se traen a este mae llamado Horacio Cordero. Ah, no me estás jodiendo, mae. Ese chisme es así. Ojo, ojo. Horacio Cordero llega acá jugando de que acá no existe internet ni datos como para averiguar. Y llega diciendo, che, soy campeón del mundo. Yo fui campeón en Argentina 78, che. La, la, la. Uno se pone a buscar la información del mae. En ningún lado aparece el hijo de puta como miembro de la selección. Por mucho, tal vez fue banca. Pero el mae jugando es que el mae jugó a la par de Mario Kempes, ¿verdad? En la campeonización de Argentina en el 78. El mae llega acá a jugar de que hace, deshace y todo. ¿Qué pasó? Costa Rica a la mierda. Y despedido Horacio Cordero. Claro. O sea, fue un caos esa vara, mae. Y de hecho yo tengo tantas memorias de cuando, de todo lo que ocurrió esa vez. Que tengo estos dos compas que son periodistas deportivos. Y les he comentado la idea de que, ma, qué tal si hacemos un libro de la crónica de lo que fue ese despiche. El despiche de Badoo, el despiche de la clasificación. Pero, pero, hablar de una página de la que nadie quiere hablar en la historia del fútbol nacional, que fue ese ridículo. Porque, ¿has visto? Guimarães hizo su libro, A Celebrar Carajo. Que es en el que el mae cuenta la proeza de la clasificación a Japón y Corea. Todo el mundo siempre cuenta la parte linda. Pero nadie quiere hablar de ese mierdero que fue ese despiche, ¿verdad? Qué claro, ¿verdad? Y el mierdero vende. Y el mierdero vende. Entonces yo, vieras que tengo ya como cerca de dos años pensando en la idea de reunirme con maes. Que me puedan brindar más datos precisos, ¿verdad? Como periodistas. Y redactarlo de una manera como crónica periodística. Así del despiche que fue. Tipo crónica de una muerte anunciada. Pero, 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 narrando esa vara. Y no quiero hablar más porque, fíjame, lo copia alguien por ahí, ¿verdad? Esta idea que tengo yo. ¡Uy! ¡La alergia! ¡La alergia! ¡Chimor! 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 ¡Ay, ya! Sí. Madre, ¿qué es esa, qué es esa moped que está saliendo del cuarto de los bilches, madre? Ahí. ¿Qué pasa ahí, madre, no? ¡Ah, miras que hay un mopedcillo! ¡Ay, Dios mío! Que sale ahí al fondo, mira. Hola, hola. Hola, madre. ¿Todo bien? ¿Qué he dicho que se bañó? Bueno, menos mal, ¿verdad? Sí. La próxima vez, procuremos utilizar el uniforme, ¿verdad? Gracias. Dice que hoy estamos compitiendo contra el programa de bomberos. ¿Cuál programa de bomberos? Hay un programa de bomberos. Cris ya dice que hay un programa de bomberos. Que los strippers, ¿qué hacen? ¿Cuál programa de bomberos? Hicieron un COPS, pero de bomberos. ¿COPS de bomberos? No sé. ¡Qué bueno! Pero claro, el encanto que tenía era el Bad Boy, Bad Boy, ¿verdad? Y tenía la canción de Bad Boys y los tombillos en la patrulla y todo. El de bomberos. De fijo, vas a sacar un cover, ¿qué vas a hacer tú? De fijo, acá el cover lo hace tapón y lo hace mal. ¿Qué vas a hacer tú cuando qué? Ahorita sale T.M.A.S. haciendo su versión, así como hicieron el precio de los chunches. Ahorita van a ser uno que se va a llamar Tombos. Suena bien. En lugar de COPS, Tombos. Y tapón ahí con la MAMO, MAMO. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo, además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast. días después, como siempre se ha hecho, tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!